Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando para ti ahora mismo es la lectura del 9 al 15 de mayo. Leo, vamos a ver cómo se presenta tu vida, cómo se presentan las energías para ti, qué situaciones vas a estar viviendo en esta semana y como siempre si te gustan mis vídeos regálame tu like, ahí donde me veas en la red social, que te guste visualizarme deditos para arriba, corazoncitos, márcame ese me gusta, márcame ese corazón, ese comentario porque así las redes sociales te van a seguir trayendo todo mi material. Sígueme, sígueme por todas las redes sociales, inclusive sígueme por Telegram, sígueme por Whatsapp y así podemos seguir en contacto. Bueno, angelito, angelito mío, vamos a ver entonces qué nos deparan las cartas y las cartas me hablan de un renacer, de un momento de avance, de una especie como de lucha interna entre lo que quiero, lo que creo que va a suceder, mis pensamientos que me rondan, tal vez las ideas que creo y se forman en mi cabeza, pero va a haber un momento, dice, un momento de tranquilidad, un momento como de paz mental, un momento en el que va a llegar a tu mente la idea del cambio, la idea del éxito, la idea de avance, de gloria. Así es que es un momento renacer, tal vez simplemente de algún tipo de lucha interna que llevas. Se va a hacer en eso la paz, vas a tener la claridad mental que necesitas para decidir de una vez y mejor tu vida y que todo se mueva en ese sentido. Entonces esto se va a ver reflejado por avances muy exitosos y con miras de futuro a nivel de tu trabajo, ¿vale? Nuevas ideas que vienen para alcanzar tal vez ese puesto de trabajo que estabas buscando. Para la gente que está estudiando, la verdad es que estos tiempos, dice que pasas de tiempos turbulentos a tiempos más sosegados donde todo el esfuerzo se ve recompensado. A nivel de lo que sean las finanzas, hay dinero que viene de camino, que te estás moviendo justamente en pro de una posición económica como más estable, más tranquila para ti. Sí, entonces en estos tiempos tal vez estás tomando acción y cambiando gastos, cambiando presupuestos, cambiando todo tipo de situaciones financieras para lograr esa calma sosegada que te veo ya hacia adelante. Alguna situación complicada con alguna amistad es lo que puedes estar teniendo. Cuidado con montarte una película en base a una persona porque puedes luego tener una dificultad con esa persona y tal vez se aleje un poco de tu vida. A nivel de la salud, dolores de cabeza, cargas emocionales que pueden estar fastidiándote estos días. Por eso tal vez un poco de meditación, un poco de realizar algún tipo de hobby que te desestrese, tal vez hacer yoga, tai chi o cualquier deporte o arte marcial, que te ayude justamente a equilibrarte, a sacarte de encima el estrés, a dejar de pensar tal vez en cosas que puedan ser complicadas para ti. Te va a estar ayudando estos días. Vamos a ver también temas del amor, donde se soluciona algún tipo de conflicto con la pareja. Parece ser que en cierto momento hubo complicaciones. Que no sabías muy bien qué hacer con esta pareja que te propone. Tal vez situaciones complicadas que te hace un poco salir de tu centro. Pero esta semana es como que la pareja va a estar un poquito más estable y te va a ayudar entonces también a estabilizarte tú. Me representas una persona con muchas ganas de sacar adelante la relación, pero que si sobre todo tuvieses hijos, esto podría estar como desbalanceando situaciones con niños. Podrían estar desbalanceando la situación de pareja. Míratelo bien. ¿Qué más? La felicidad entre la pareja es un poco lo que va a reinar ese amor. Y eso tal vez es lo que va a hacer que entre tú y tu pareja, pues os decidáis por mantener la fiesta en paz, por recordar cuánto os queréis y por intentar mejorar esta relación. Para quienes están buscando el amor, no veo que encontréis a nadie que os sirva como pareja estable. Sí que puede haber un coqueteo, sí que puede haber algún tipo de desgarceo, pero te veo particularmente solo, sola para el final de la semana. Para quienes están en relaciones de triángulos amorosos, relaciones ocultas. Esta semana yo veo con mucha carga emotiva, mucha carga sentimental. Sí que hay amor, sí que hay cariño, pero te veo más bien alejado, alejada de tu ser querido. Vamos a pedir un mensaje para ti para esta semana. Leo, a ver qué nos dicen las cartas. Nos hablan de un cambio de dirección. Ahí está la brújula que justamente nos está indicando que las cosas van a moverse, que las cosas van a cambiar. Así es que tranquilo, tranquila, medita un momento. ¿Cuál sería ese mejor punto? ¿Dónde estaría yo si estuviese ya tranquilo, tranquila pasado este evento? Y sigue ese camino que a veces nos brinda el destino, ese camino que tal vez te puedes trabajar con tu propia mente, ¿no? Y crear ese lugar mejor. Angelito mío, espero que pases una muy bonita semana. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.